Hola chicos y chicas de Youtube, espero les guste este video y trataré de traer mas con mas frecuencia. Si te gusto dale me gusta y suscríbete al canal. El 22 de abril de 1970, los estadounidenses prometieron acciones ambientales para el planeta, esto es lo que los científicos y nosotros, la comunidad global, hemos hecho. Cuando Gaylord Nelson subió al podio en abril de 1970, su voz sonó con un poderoso propósito, el senador de Wisconsin planteó un desafío para Estados Unidos, un llamado a las armas que declaró un gran concepto, un día para la acción ambiental que iría mas allá de simplemente recoger la basura, ganar la guerra ambiental es mucho mas difícil que ganar cualquier otra guerra en la historia, dijo, nuestro objetivo no es solo un ambiente de aire y agua limpios y belleza escénica, el objetivo es un ambiente de decencia, calidad y respeto mutuo para todos los demás seres humanos y todas las demás criaturas vivientes, en el medio siglo transcurrido desde que personas preocupadas en todo Estados Unidos tomaron medidas para reparar un mundo plagado de contaminación, basura, devastación ecológica, apatía política y vida salvaje al borde, se han logrado grandes avances y se han registrado grandes retrocesos, se estima que 20 millones de estadounidenses ofrecieron voluntariamente su tiempo y energía para cumplir con el objetivo de Nelson, inspirado por desastres provocados por el hombre, como la quema del río cuya ahoga de hoy hoy un derrame de petróleo en Santa Bárbara, California, los ambientalistas de la época presionaron a la nación y al mundo a reconocer el daño que estaban causando en el planeta y a cambiar de rumbo, los abogados de justicia social y los urbanistas urbanos se esforzaron por llevar esta visión a los pobres, los hambrientos y los discriminados, hoy, cuando no están luchando contra una pandemia mortal que ha cerrado la economía mundial, los ciudadanos de la tierra continúan esa lucha, desafiados por las consecuencias del cambio climático global en forma de desastres naturales cada vez más catastróficos, el agotamiento de los recursos necesarios y las crisis humanitarias en una escala sin precedentes, al mismo tiempo, científicos, innovadores y generaciones más jóvenes están luchando contra estas fuerzas y ofreciendo razones para la esperanza y el optimismo, en honor al 50 aniversario del día de la tierra, y el 50 aniversario de la revista Smithsonian, el personal de la revista Smithsonian desafió a científicos, historiadores, investigadores, astrofísicos, curadores y académicos de investigación de toda la institución Smithsonian a identificar algo sobre el planeta que ha sido revelado. En los últimos 50 años siga leyendo e inspiración, y algunas veces se entristezca, por sus respuestas, los logros alcanzados y las luchas aún por delante. La era de los humanos, los microplásticos se infiltran en la cadena alimentaria a medida que los animales inadvertidamente consumen plásticos, se han encontrado pequeños alimentadores de filtro de aguas profundas con microplásticos en sus cuerpos, al igual que peces, pájaros, humanos y otros animales, que los humanos crearon una nueva época, el antropoceno. Nuestra mejor comprensión de la historia geológica de la tierra nos ayuda a comprender cómo interactúan la atmósfera, los océanos, los suelos y los ecosistemas. También nos da una nueva perspectiva sobre nosotros mismos, estamos presionando a la tierra para que se aleje radicalmente del estado en el que ha estado durante varios millones de años o más. Nuestros modelos muestran que nuestro uso de energía y recursos tendrá efectos secundarios que persistirán durante cientos de miles de años en el futuro. Estas realizaciones han dado lugar a un nuevo término, el antropoceno, o era de los humanos, carecemos de la capacidad de destruir la tierra, gracias a Dios, pero si queremos dejarla en una condición que sea agradable para los humanos, tenemos que aprender a trabajar dentro de los límites y limitaciones que imponen sus sistemas, nuestra comprensión científica nos dice lo que debemos hacer, pero nuestros sistemas sociales se han quedado atrás para ayudarnos a implementar los cambios necesarios en nuestro propio comportamiento, este pequeño ensayo está siendo escrito desde la cuarentena propia debido a la peor pandemia global en un siglo, las tragedias humanas de COVID-19 deberían recordarnos un principio importante, es difícil o imposible detener procesos exponenciales como la propagación de un virus o el crecimiento del uso de recursos humanos, el cambio global generalmente es más lento y más múltiple que esta pandemia, pero tiene un impulso imparable similar, mientras más pronto nivelemos la curva de nuestro consumo de recursos, menos daño le causaremos a nuestros hijos y nietos, que los casquetes polares se están derritiendo, el ártico que existía cuando nací en 1980 era más similar al que vieron los exploradores del siglo XIX que al que conocerán mis hijos, cada año desde 1980, el hielo marino en invierno ha disminuido constantemente, perdiendo más de la mitad de su extensión geográfica y tres cuartos de su volumen, a mediados de la década de 2030, los veranos árticos pueden estar libres de hielo marino, el ártico está experimentando un desmoronamiento fundamental que no ha sucedido desde que se congeló por primera vez hace más de tres millones de años, una vez antes de las primeras ballenas de Groenlandia, estas ballenas que se alimentan por filtración son conocidas como la verdadera ballena polar por una buena razón, sólo tienen el tamaño y la fuerza para lidiar con las vicisitudes del hielo, incluidos los medios para romperlos y de repente comienza a cerrarse alrededor de un orificio de respiración, misteriosamente, las cabezas de arco pueden vivir hasta 200 años, un becerro que nazca hoy vivirá en un ártico que, para el próximo siglo, será un mundo diferente al experimentado por todos sus antepasados, a medida que el ártico se desmorona dentro de la escala de nuestra propia vida, algunas de estas cabezas de arco aún pueden sobrevivirnos, llegando a una edad bicentenaria en un océano ártico con mucho menos hielo y muchos más humanos, Nick Jenson, curador de mamíferos marinos fósiles, Museo Nacional de Historia Natural, este pasaje está adaptado de su libro, Shingon Wallace, ese ganado de engorda aumenta las emisiones de metano, en 1978, los Estados Unidos criaron casi el doble de animales bovinos que en 1940, la aparición de corrales de engorde industriales hizo posible esta explosión, los casi 120 millones de animales rumiantes del país, alimentados cada vez más con una dieta de granos mezclados con hormonas y antibióticos, se concentraron en operaciones de alimentación industrializadas, sin embargo, el tremendo crecimiento demográfico que hicieron posibles los lotes de engorde tuvo una consecuencia inesperada, un aumento dramático en las emisiones de metano, en 1980, el científico atmosférico Beherabadran Ramanathan descubrió que los gases trazan como el metano eran gases de efecto invernadero extremadamente potentes, con un potencial de calentamiento de un orden de magnitud mayor que el CO2, y en 1986, el científico climático y premio Nobel Paul Crutzen publicó un artículo eso puso la carga de aumentar las emisiones de metano en la industria ganadera en términos inequívocos, Crutzen explicó que del 15 al 25% de las emisiones totales de metano eran de origen animal, y de esto, el ganado contribuye con aproximadamente el 74%, Crutzen y otros, confirmaron así que el número creciente de bovinos, fue uno de los factores más importantes detrás del aumento de las emisiones de metano, Aversa A, curador de la División de Ingeniería, Trabajo e Industria, Museo Nacional de Historia Americana, que los parásitos pueden hacer autostop alrededor del mundo en barcos, en la última década, descubrimos que los parásitos se mueven alrededor de los océanos del mundo más rápido y en cantidades mucho mayores de lo que pensábamos, el envío comercial es la principal forma en que los bienes se mueven de un lugar a otro, transportando millones de toneladas métricas de carga al año, en dos estudios publicados en 2016 y 2017, mis colegas y yo utilizamos métodos basados en el ADM para buscar parásitos en el agua de lastre, el agua que los barcos toman a bordo y mantienen en tanques especiales para mantener el equilibrio, hemos descubierto que los tanques de lastre están llenos de parásitos que se sabe que infectan muchos organismos marinos diferentes, en nuestro estudio de 2017, encontramos algunas especies de parásitos en todas nuestras muestras, desde barcos que atracan en puertos en las costas este, oeste y golfo de los Estados Unidos, esto indica un enorme potencial para las invasiones de parásitos, saber que estos barcos están transportando involuntariamente parásitos significa que podemos actuar para limitar la propagación futura de los parásitos y las enfermedades que causan, Katrina Loan, Laboratorio de Ecología de Enfermedades Marinas, Centro Smithsonian de Investigación Ambiental, que el Ártico está ahora en el centro de los intereses globales, el año 1970 fue bueno para el Ártico, regiones del norte enterradas en la nieve con mucho hielo invernal, las poblaciones de osos polares eran altas, y la caza de focas estaba produciendo un buen ingreso para los cazadores inuit antes de que la protesta de la actriz francesa Brigitte Bardot matara a la moda petrificadora, mientras tanto, los científicos que estudian los núcleos de hielo de Groenlandia predijeron que el Holoceno había terminado y que el mundo se dirigía a una nueva era de hielo, que diferencia pueden hacer 50 años, hoy el Ártico se está calentando a un ritmo dos veces mayor que el del resto del mundo, el hielo de verano puede desaparecer para 2040 con el envío comercial transártico y el desarrollo industrial que pronto comenzarán, y los pueblos del Ártico ahora están representados en las Naciones Unidas, en 50 años, el Ártico se ha transformado de una periferia remota a un lugar central en los asuntos mundiales, Bill Fitzhugh, curador y antropólogo, Centro de Estudios del Ártico, Museo Nacional de Historia Natural, que los plásticos no son el salvador que estábamos buscando, el primer día de la tierra pudo haberse observado 100 años después de la invención del primer plástico sintético, pero tuvo lugar sólo tres años después de que se le advirtiera al personaje de Dustin Hoffman en The Graduate, hay un gran futuro en los plásticos, aunque criticados en la década de 1970 como una tecnología de conformidad barata, los plásticos fueron buscados como irrompibles, por lo tanto, más seguros para el embalaje de materiales peligrosos, ligero, por lo tanto, ambientalmente beneficioso para el transporte, fácilmente desechable, reduciendo así la propagación de enfermedades en los hospitales, y adecuado para cientos de otras aplicaciones, pero los plásticos sintéticos fueron diseñados para persistir, y ahora están presentes en cada pie cuadrado del planeta, si no se capturan por las corrientes de reutilización o reciclaje, una cantidad significativa se degrada en pequeños trozos llamados microplásticos, que son más pequeños que 5 milímetros y pueden ser tan pequeños como un virus, estas pequeñas piezas de plástico circulan por vías fluviales, aire y suelos en todo el mundo, los microplásticos se infiltran en la cadena alimentaria a medida que los animales inadvertidamente consumen plásticos, se han encontrado pequeños alimentadores de filtro de aguas profundas con microplásticos en sus cuerpos, al igual que peces, pájaros, humanos y otros animales, según una estimación, el estadounidense promedio consumirá o inhalará entre 74 mil y 121 mil partículas de microplásticos este año, hasta ahora, no sabemos las implicaciones completas de nuestro mundo lleno de microplásticos, la lixiviación química de los plásticos puede afectar los sistemas reproductivos de los organismos, pequeños pedazos de plástico pueden acumularse lo suficiente como para causar bloqueos, el desafío que se avecina es inventar nuevos materiales que tengan las propiedades que necesitamos, livianos, flexibles, capaces de bloquear la transmisión de enfermedades, etc., pero que no persistan, Artur Daenlich, director, Centro Lemelson para el estudio de la invención e innovación, Ceriseu, historiadora ambiental, investigadora asociada, Museo Nacional de Historia Americana, Flora y Fauna, que los pandas gigantes pueden salvarse, desde el innovador trabajo del biólogo conservacionista Georges Chayer y sus colegas en la década de 1980, conocemos los ingredientes clave necesarios para que los pandas gigantes regresen del borde, necesitan bosques maduros con un sato bosque de bambú, guaridas de parto adecuadas para criar a sus crías precociales y protección contra la caza furtiva, los líderes de la comunidad conservacionista china, como Pang Wenqi, utilizaron este conocimiento para abogar por la prohibición de la tala de bosques y la creación de un sistema de reserva nacional centrado en los pandas gigantes, la salida de fondos sin precedentes del gobierno chino y las ONG internacionales ha dado como resultado la creación, el personal y el equipamiento de más de 65 reservas naturales, teniendo lugar cada 10 años, la encuesta nacional de panda gigante involucra a cientos de personal de reserva y documenta el regreso de esta especie a gran parte de su hábitat adecuado, mientras tanto, los zoológicos de todo el mundo resolvieron los problemas de la cría en cautividad, y ahora sostienen una población de más de 500 individuos como cobertura contra el colapso de las poblaciones naturales, en 2016, este esfuerzo masivo valió la pena, calista roja de la UIC degradó a los pandas gigantes de estado de conservación en peligro a vulnerable, demostrando que es posible con unos pocos defensores críticos y una gran cantidad de apoyo para poner la ciencia en acción, William Xea, ecologista de vida silvestre, Instituto Smithsonian de Biología de la Conservación, ese crítico hábitat de manglar está prosperando nuevamente, un puente entre la tierra y el mar, los manglares se encuentran entre los ecosistemas más productivos y biológicamente complejos de la tierra, encontrados en los trópicos y subtropicales, los manglares proporcionan un hábitat crítico para numerosas especies marinas y terrestres y apoyan a las comunidades costeras al desacelerar la erosión, limpiar el agua y mucho más, en 2007, después de décadas de pérdidas desenfrenadas, los científicos dieron la voz de alarma, sin acción, el mundo perdería sus manglares en el próximo siglo, en sólo 10 años, los esfuerzos globales coordinados y coordinados han comenzado a dar sus frutos, el monitoreo mejorado y el aumento de las protecciones para los manglares han resultado en tasas de pérdida más lentas, los gobiernos y las comunidades de todo el mundo han comenzado a abrazar y celebrar los manglares, Stephen Canty, biólogo, Smithsonian Marine Station, Molly Doge, gerente del programa, Smithsonian Conservation Commons, Michelle Edonaue, comunicadora científica, Smithsonian Marine Station, Ilka, Candy, Feller, ecologista de manglares, Centro Smithsonian de investigación ambiental, Sarah Edleton, especialista en comunicaciones, Smithsonian Conservation Commons, que animales como el Golden Lion Tamarín pueden ser traídos de cerca de la extinción, en la década de 1970, sólo existían 200 titileón dorado, GLT, en su bosque nativo del Atlántico, ubicado a las afueras de Río de Janeiro, Brasil, siglos de deforestación habían reducido su hábitat en un enorme 98%, y eso junto con su captura para el comercio de mascotas había diezmado sus números, en una colaboración sin precedentes, científicos brasileños e internacionales dirigidos por el Zoológico Nacional del Smithsonian aceptaron el desafío de rescatar a las especies de una cierta extinción, los zoológicos administraron genéticamente una población reproductora en cautiverio y pronto se atendieron 500 GLT en 150 instituciones, de 1984 a 2000, descendientes de los GLT nacidos en el zoológico reintroducidos florecieron en la naturaleza y el grupo dedicado a la conservación de GLT de Brasil, asociada con tilde o micolea con tilde o dourado, lideró un programa de educación ambiental que buscaba el fin de la deforestación ilegal y la captura de GLT, para 2014, 3700 GLT ocuparon todo el hábitat restante, en 2018, la fiebre amarilla redujo ese número a 2500, un revés doloroso, pero el trabajo de conservación continúa, Kenton Kearns, Ciencias del Cuidado de Animales, National Zoo, que los polinizadores son una parte crítica de nuestros ecosistemas, el primer informe que demuestra la disminución importante de los polinizadores en América del Norte fue publicado en 2006 por la Academia Nacional de Ciencias, en los últimos 50 años, la degradación del hábitat ha tenido un enorme impacto en los polinizadores y las plantas nativas que los sostienen, pero el público puede ayudar a revertir esta tendencia creando jardines de plantas nativas, las herramientas como las guías de plantación ecoregional de Pollinator Partnersip y el localizador de plantas nativas de la Federación Nacional de Vida Silvestre pueden ayudar a las personas a seleccionar plantas apropiadas que ayuden a los polinizadores, el desafío del jardín del millón de polinizadores ayudó a conectar una red de aproximadamente 5 millones de acres, desde pequeños patios hasta jardines públicos, para restaurar y mejorar los paisajes en beneficio de los polinizadores, es con la esperanza de que estos esfuerzos colectivos ayudarán a las poblaciones de abejas, mariposas, polillas, moscas, escarabajos, pájaros y murciélagos, que sostienen nuestros ecosistemas, ayudan a las plantas a reproducirse y son responsables de sacarnos uno de cada tres picaduras de comida que comemos Gary Kruvnik, jefe de conservación de plantas, botánica, museo nacional de historia natural, que cuando se trata de árboles, el tamaño importa, los árboles de gran diámetro son desproporcionadamente importantes para el presupuesto de carbono de la tierra, todos los árboles absorben dióxido de carbono a medida que realizan la fotosíntesis, pero un estudio de 2018 que utiliza datos de 48 sitios de investigación del Smithsonian Forest Geo en bosques boreales, templados, tropicales y subtropicales descubrió que el 1% más grande de los árboles constituía aproximadamente el 50% de la biomasa viva en superficie, que tiene enormes implicaciones para la conservación y las estrategias de mitigación del cambio climático, si perdemos grandes árboles debido a plagas, enfermedades, otras degradaciones y deforestación, perdemos importantes reservas de carbono, Calim Carty, asistente de programa, Lauren Crissel, gerente de programa, Forest Geo, que algunas especies extintas no se fueron para siempre después de todo, hace unos 200 millones de años, mucho antes del primer día de la tierra, y la humanidad en realidad, los dinosaurios estaban cenando en un árbol conífero en lo que ahora es el continente australiano, solo conocido por los humanos del registro fósil, Williamianobilis de la familia Araucariaceae se pensó que se había extinguido hace un par de millones de años, hasta que un afortunado explorador trajo algunas piñas interesantes de una excursión en Nueva Gales del Sur, el antiguo pino gollemi fue redescubierto en 1994, el hurón de patas negras, un murciélago de orejas grandes, un ciervo ratón con colmillos y un hibisco hawaiano que habita en acantilados son más ejemplos del taxón lasurus, especies que parecían haber resucitado de los muertos si bien se cree que estamos en el precipicio de una sexta extinción masiva, las historias de especies descubiertas después de que alguna vez se pensó que se perdieron para siempre son bienvenidas luces de esperanza, son historias como esta que nos encanta compartir como parte del movimiento EART Optimism para mantener un sentido inspirado de entusiasmo por nuestro planeta y el progreso y los descubrimientos que podemos hacer en la conservación, Kat Kutz, oficial de comunicaciones, EART Optimism, es divertido los hongos son más conocidos por sus cuerpos fructíferos, hongos, pero la mayor parte de su estructura está oculta bajo tierra en una red de hilos microscópicos llamados miselio, la gente alguna vez pensó que los hongos eran parásitos dañinos que robaban nutrientes de las plantas para que pudieran prosperar, hoy comprendemos mejor la antigua relación entre los hongos micorrísicos y las plantas que conectan, las fibras diminutas juegan un papel descomunal en los ecosistemas de la tierra, el 90% de las plantas terrestres tienen relaciones mutuamente beneficiosas con los hongos, descomponen los materiales orgánicos en un suelo fértil, ayudan a las plantas a compartir nutrientes y se comunican a través de señales químicas, las plantas suministran hongos con azúcares de la fotosíntesis, a cambio, los hongos proporcionan a las plantas agua y nutrientes del suelo, Quintia Brown, gerente, colecciones, educación y acceso, Smithsonian Gardens, que las especies animales necesitan UCI al igual que los humanos, enfrentar una crisis de extinción comienza en el hogar, la conservación del campo, justo en los hábitats de los animales, es salud pública para las especies en peligro de extinción, pero cuando falla la salud pública, así como las unidades de cuidados intensivos, UCI, deben estar listas para los humanos, desde 1970 los biólogos han aprendido que los zoológicos y acuarios deben servir como UCI para la crisis de extinción, cuando la conservación del campo no es posible, a veces la única alternativa es salvaguardar las especies en peligro de extinción en cautiverio por un tiempo y restaurarlas a la naturaleza cuando las condiciones mejoran, en 1995, el científico del Smithsonian John Bayou proporcionó la primera descripción completa de cómo lograr esto, potenciando las redes de zoico para rescatar a docenas de especies de la extinción, incluido el Golden Lion Tamarin y el Cimitar Hornedorix, Catherine M. Rodríguez Clark, ecóloga de población, Instituto Nacional de Zoología y Biología de la Conservación, que la tierra está poblada por más de 3 millones de árboles, los árboles se encuentran en todos los continentes, excepto en la Antártida y en todos los principales hábitats del mundo, cuántos árboles hay, hasta 2015, no lo sabíamos, ahora, se ha calculado el número global de árboles en toda la tierra, superar los 3 millones de personas, pero la cantidad de árboles en el planeta ha cambiado continuamente durante los 400 millones de años desde que los árboles evolucionaron por primera vez, sin embargo, entre 10.000 y 12.000 años atrás, antes del crecimiento acelerado de las poblaciones humanas, existía el doble de árboles que los que existen actualmente, ahora, el número de árboles está disminuyendo debido a la actividad humana, incluida la destrucción de los bosques, la explotación de los árboles, el cambio climático, la contaminación y la propagación de especies y enfermedades invasoras, más de 15.000 millones de árboles individuales se pierden cada año debido a la acción humana, los humanos han tenido un tremendo impacto en los árboles y continuarán haciéndolo en el futuro previsible, John Kress, Botánico, Museo Nacional de Historia Natural, que las abejas deben ser salvadas, las abejas son organismos muy influyentes en los humanos y, a lo largo de la historia, han tenido cualidades casi mitológicas, el antiguo escritor griego Homero llamó a la miel el alimento de los dioses. Las muchas especies de abejas pueden diferir en algunas características físicas, pero una cosa que comparten es un papel polinizador en nuestros ecosistemas, junto con otros insectos, las abejas viajan de planta en planta, polinizando flores que terminan siendo esenciales para la vida humana, sus contribuciones a las sociedades humanas son invaluables. Sostengo que la conciencia contemporánea y el activismo en torno a la conservación de las poblaciones de abejas es un punto culminante masivo en la historia ambiental, sin nuestros polinizadores, experimentaremos malas cosechas y escasez de alimentos, por lo que su supervivencia y longevidad es lo mejor para nuestro interés colectivo. S. Johnson, pasante de sostenibilidad, conservation commons, justicia y derechos humanos o tener hongos alrededor, que los latinos y otras comunidades de color son más afectados por el cambio climático, las comunidades pobres y minoritarias tienen más probabilidades de verse afectadas por las consecuencias del cambio climático, también tienen menos probabilidades de contribuir a sus causas subyacentes, su huella de carbono es menor, compran menos bienes, conducen y vuelan menos, y residen en unidades de vivienda más pequeñas, las comunidades empobrecidas tienen acceso limitado a la atención médica, lo que hace que los habitantes sean más susceptibles a las enfermedades infecciosas, la desnutrición, los trastornos psicológicos y otros desafíos de salud pública causados por los desastres, debido al aumento de los costos de energía, los latinos de clase trabajadora pueden tener acceso limitado al aire acondicionado y debido a que muchos viven en áreas urbanas, sus residencias se ven afectadas por el efecto de isla de calor, tienen menos movilidad, acceso limitado a los sistemas de advertencia y las barreras del idioma pueden dar como resultado una respuesta más lenta a los peligros inminentes, debido a que muchos latinos no tienen seguro de vivienda o dependen de autoridades de vivienda pública ineficientes, su periodo de recuperación es generalmente más largo, los expertos están notando un número creciente de latinos entre la clase de migrantes ambientales, señales seguras de desplazamiento y el consiguiente declive económico y estrés social, está claro que las comunidades latinas con problemas ambientales deben continuar informando una ciencia más colaborativa y orientada a soluciones impulsada por la investigación dirigida por la comunidad, la participación activa de la comunidad en la investigación científica puede producir mejores soluciones para abordar los desafíos de salud pública y gestionar los recursos naturales durante los desastres, también puede crear nuevas oportunidades de empleo para los miembros de la comunidad, fortalecer las redes sociales y construir asociaciones duraderas y funcionales entre las instituciones de investigación y las comunidades afectadas, estos enfoques y resultados son clave para crear la capacidad de recuperación necesaria para resistir y prosperar ante desastres naturales e inducidos por el hombre, Eduardo Díaz, director del Centro Smithsonian de Estudios Latinos adaptado de esta columna, que el racismo ambiental es un problema que necesita una solución, It's The Same All Game es una película en color de 16 milímetros estrenada en 1971 por el productor y director ganador del premio en Michal Sobson, este documental de 20 minutos examina las consecuencias de la mala planificación urbana y su impacto en el medio ambiente y las personas en las comunidades de color, en ese momento, el ambientalismo había crecido como una cruzada de justicia política y social en los Estados Unidos, es el mismo viejo juego, sin embargo, se enfrentó al racismo en la planificación urbana, donde los planificadores de la ciudad aprobaron vertederos en comunidades pobres y minoritarias, demolieron viviendas para construir autopistas y construyeron plantas industriales en el medio de los vecindarios, donde los ruidosos camiones y chimeneas arrojaron ruido y contaminación del aire, como una exploración de un naciente movimiento de justicia, racismo ambiental, la película refleja las preocupaciones de una nueva generación de activistas afroamericanos tras el movimiento de los derechos civiles y la muerte de Martin Luther King Jr. En 1968, guión Aaron Brillant, curador de fotografía, Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, que las mujeres están en el centro de la revolución verde, la investigación de las Naciones Unidas ha demostrado que las mujeres serán las más afectadas por las consecuencias del cambio climático, sin embargo, mujeres como Wangar y Maatai también están a la vanguardia de la lucha por la acción climática y la conservación del medio ambiente, en 2004, se convirtió en la primera mujer negra y única ambientalista en ganar el premio Nobel de la Paz, las mujeres rurales de Kenia, como muchas mujeres del sur global que trabajan como granjeras de subsistencia, son las cuidadoras de sus tierras y sus familias, Maatai fundó el movimiento del cinturón verde en 1984 para dar a las mujeres recursos e ingresos de compensación por plantar y cuidar árboles, ayudándolas a obtener independencia financiera, mientras tanto, sus comunidades cosecharían los beneficios ecológicos de la reforestación, el movimiento de base de Wangar y demostró que es posible abordar la igualdad de género y el cambio climático simultáneamente a través del desarrollo sostenible, guión Fátima Alcántara, pasante, American Women's History Initiative, que no se puede lograr la justicia ambiental sin un movimiento diverso, casi dos décadas de esfuerzos liderados por la comunidad para abordar la desigualdad ambiental y el racismo llegaron a un punto crítico en una reunión en Washington, desde en octubre de 1991, en el transcurso de cuatro días, más de 500 participantes en la primera cumbre nacional de liberazgo ambiental de la gente de color desafiaron las narrativas de que las comunidades de color no se preocupaban y combatían activamente los problemas ambientales, los presentes, que representan organizaciones de derechos civiles, medioambientales, de salud, de desarrollo comunitario y de fe de los Estados Unidos, Canadá, América Central y del Sur y las Islas Marshall, habían estado viviendo y organizándose contra los impactos de años de desigualdad ambiental y racismo, conversaciones, negociaciones y momentos de solidaridad produjeron el 17 principios de justicia ambiental que han definido el movimiento de justicia ambiental en los años posteriores, la declaración hecha hace casi treinta años proclamó, por el presente, restablecemos nuestra interdependencia espiritual con lo sagrado de nuestra madre tierra, respetar y celebrar cada una de nuestras culturas, idiomas y creencias sobre el mundo natural, para garantizar la justicia ambiental, para promover alternativas económicas que contribuyan al desarrollo de medios de vida ambientalmente seguros, la cumbre transformó para siempre las nociones de medio ambiente y ambientalismo, dinamizando y apoyando el trabajo de las redes de justicia ambiental y precipitando la reflexión dentro de las organizaciones ambientales principales que buscaban abordar los cargos de exclusividad y falta de diversidad, Katrina Lasley, coordenadora del programa, Urban Waterway Project, Smithsonian Sanacosia Community Museum, que los ríos también tienen derechos, en 2017, el río Uanganui en Nueva Zelanda recibió la personalidad jurídica, la personalidad ambiental es un estatus legal que otorga derechos a las entidades naturales, como la capacidad de ser representado en la corte, en el caso de este río, se designó a un comité de defensores ambientales indígenas como los guardianes legales del río, que efectivamente le dieron voz a la vía fluvial en caso de contaminación futura o desarrollo dañino, podría la concesión de la personalidad jurídica a los ecosistemas vulnerables podría ser otra herramienta para la conservación moderna en las últimas dos décadas, ejemplos de personalidad ambiental se han extendido a Bangladesh, Ecuador y los Estados Unidos, ríos, lagos y montañas en esos países ahora pueden reclamar su posición legal, aunque la práctica ha arrojado resultados mixtos en la protección de los recursos ambientales, la esperanza persiste, otorgar personalidad a los recursos naturales puede provocar un cambio en la opinión pública y política sobre la conservación del ecosistema, con los líderes indígenas a la vanguardia, Fátima Alcántara, pasante, iniciativa de historia de la mujer estadounidense, que las decisiones políticas tomadas sin respaldo científico pueden tener serias consecuencias, la crisis del agua en Flint, Michigan, forzó la injusticia ambiental a la vanguardia del discurso público, también demostró la importancia de los estudios de impacto ambiental, en 2014, ante una crisis presupuestaria, los funcionarios de esta ciudad pobre y de mayoría negra economizaron cambiando su fuente de agua al río Flint, sin embargo, no consideraron como la química del agua podría afectar la infraestructura, las tuberías se corroyeron y lixiviaron el plomo y el agua, pero las autoridades desestimaron las quejas de los residentes, los funcionarios podrían haber evitado la catástrofe al encargar un estudio, o incluso hablar con científicos, antes de realizar este cambio, las comunidades pobres y minoritarias son más propensas que otras a soportar las cargas de contaminación ambiental, a veces estos son problemas heredados, el caso de Flint involucró la ofuscación deliberada de hechos y los intentos de desacreditar a un pediatra que lloraba mal, esos niños en Flint que fueron envenenados por plomo pagarán por esta injusticia por el resto de sus vidas, Terry Ryan, investigador asociado, Museo Nacional de Historia Americana, que los niños pueden hacer la diferencia, Curtis Bay en Baltimore, Maryland, ha sido históricamente un centro de desarrollo industrial, también es una de las áreas más contaminadas en los Estados Unidos, con una de las tasas más altas de muertes relacionadas con la contaminación del aire, en 2012, se planeó construir el incinerador de basura mal grande del país a menos de una milla de una escuela secundaria, los expertos proyectaron que la planta emitiría 2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y alrededor de 1240 toneladas de mercurio y plomo a la atmósfera cada año, la estudiante de secundaria Destiny Waterford y su organización de base, Free Your Voice, hizo campaña durante años para detener la construcción del incinerador, emplearon estrategias creativas para ganar el apoyo de la comunidad, desde tocar de puerta en puerta hasta presentar canciones, discursos y videos a comités y juntas, en 2016, sus esfuerzos dieron sus frutos y la compañía de energía finalizó todos los planes para continuar construyendo la planta, en reconocimiento a su trabajo, Destiny Waterford recibió el premio ambiental Goldman el mismo año, Fátima Alcántara, pasante, American Women's History Initiative, el camino de regreso, o más allá, que la búsqueda de vida más allá de la Tierra nos recuerda cuán único es nuestro planeta hogar, la sensación visceral de la fragilidad de la Tierra contra la inmensidad del espacio llegó a muchos humanos poco antes del primer día de la Tierra, cuando el astronauta del Apolo 8 William Andes disparó la imagen icónica, arriba, de nuestro planeta flotando sobre la superficie de la Luna, la pregunta profunda surgió, ¿están los humanos solos? La misión vikinga de 1975 a Marte nos dio la primera oportunidad de buscar vida en otro planeta, medio siglo después, ahora confirmamos la existencia de agua en Marte y determinamos que su pasado podría haber sido vital, ahora también encontramos exoplanetas en zonas habitables alrededor de estrellas distantes, sin embargo, cada descubrimiento, lo más importante, confirma la preciosidad de la vida aquí, la singularidad de nuestro planeta de origen y la importancia de garantizar un futuro saludable, Ellen Stoffan, director, Museo Nacional del Aire y el espacio, que los secretos para el comienzo del sistema solar se encuentran en los meteoritos antárticos, desde el primer día de la Tierra en 1970, equipos de científicos han descubierto regiones en las montañas de la Antártida que pueden contener miles de meteoritos varados en la superficie del hielo, estos meteoritos cayeron a la Tierra desde el espacio durante decenas de millones de años y fueron enterrados bajo nuevas formas de hielo, a medida que el hielo del casquete polar fluye con la gravedad, el hielo se atasca contra las enormes montañas transantárticas y, a medida que los vientos muy secos erosionan ese hielo, los meteoritos quedan expuestos en su superficie, equipos de científicos de varios países han recolectado casi 45 mil meteoritos en los últimos 50 años, incluidos los primeros meteoritos reconocidos de la Luna y Marte, si bien la gran mayoría, más del 99% de estos meteoritos provienen de asteroides, se han descubierto muchos tipos nuevos de meteoritos, cada uno completa más piezas del rompecabezas de cómo se formó nuestro sistema solar, Cari Corrigan, curadora de meteoritos antárticos, Departamento de Ciencias Minerales, Museo Nacional de Historia Natural, que los dinosaurios murieron de un meteorito que se estrelló contra la Tierra en En 1980, el equipo de padre e hijo de Luis y Walter Álvarez, excavando en un corte de carretera a las afueras de la ciudad de Gubbio, Italia, descubrió una capa de roca enriquecida en el elemento iridio, rara en la corteza terrestre, el iridio es común en los meteoritos, lo que sugiere que esta capa se depositó después de un gran impacto hace unos 65 millones de años en el límite entre los períodos geológicos Cretácico y Terciario, los Álvarez y sus colegas sugirieron que el impacto causó la extinción de los dinosaurios, 10 años después de eso, se identificó un cráter en lo que hoy es la península de Yucatán en México, si bien los impactos en la Tierra eran bien conocidos, estos estudios sugirieron la notable idea de que los impactos del material desde el espacio alteraron no sólo la historia geológica de la Tierra, sino también la historia biológica de nuestro planeta, Tim Coy, curador de meteoritos, Museo Nacional de Historia Natural, que, de alguna manera, los primeros años de la Tierra no fueron tan diferentes del planeta de hoy, la Tierra y el medio ambiente que tenemos hoy son el resultado de miles de millones de años de buena fortuna cósmica, la Tierra tiene 4.567 millones de años, y los primeros aproximadamente 500 millones de años se conocen como el eón adeano, este eón lleva el nombre de Hades, el dios griego del inframundo porque solíamos pensar que los primeros años de la Tierra fueron un período inhóspito de pesimismo, con océanos de magma batiente cubriendo la superficie, ahora, gracias al descubrimiento de cristales microscópicos del mineral circón de Australia, algunos de los cuales tienen una antigüedad de 4.400 millones de años, tenemos una historia diferente de la Tierra Primitiva, a partir de estos cristales, los geólogos saben que la Tierra Primitiva tenía océanos de agua líquida y continentes que pueden haberse parecido los continentes de hoy, pasos críticos para sentar las bases para el surgimiento de la vida y poner a nuestro mundo en su camino hacia el presente, Michael R. Ackerson, curador de la Colección Nacional de Roca y Mineral, Museo Nacional de Historia Natural, que, durante millones de años, la Tierra prosperó con una mayor biodiversidad que hoy, en los últimos 50 años, los científicos han aprendido muchísimo sobre la evolución de los ecosistemas de la Tierra, y ahora podemos entender el impacto humano en la biodiversidad desde la perspectiva del tiempo profundo como nunca antes, el registro fósil proporciona una mirada a la biodiversidad histórica al comparar comunidades recientes de plantas y animales con antiguas, en 2016, un equipo de paleobiólogos y ecologistas del Museo Nacional de Historia Natural descubrió que las especies antiguas tendían a aparecer más a menudo juntas que separadas, y estas asociaciones positivas dieron forma a las comunidades antiguas, sorprendentemente, este patrón de agregación de especies duró 300 millones de años, una fuerte evidencia de que era importante para mantener la biodiversidad, sin embargo, hace unos 6000 años, estos vínculos comenzaron a romperse, y el patrón dominante hoy en día es más como cada especie por sí misma, el impacto humano, particularmente la agricultura, puede haber causado el cambio porque altera los hábitats naturales y hace que las especies compitan por los recursos, una perspectiva de DEPTA y muestra cuán profundo es este cambio para la vida en nuestro planeta, y también nos brinda una valiosa información sobre el tipo de estructura comunitaria que ayudó a mantener la biodiversidad durante cientos de millones de años, Kai Berensmeyer, paleobiólogo, Museo Nacional de Historia Natural, que los antiguos humanos lidiaron con grandes cambios en el clima, hace 50 años, los antropólogos asumieron que sabían todo sobre el entorno en el que evolucionaron los humanos, los pastizales áridos y el paisaje árido de la edad de hielo presentaron los desafíos críticos de supervivencia que transformaron a nuestros antepasados, impulsándolos a controlar el fuego e inventar nuevas tecnologías, por ejemplo, pero hace un cuarto de siglo, la investigación sobre el clima antiguo comenzó a contar una historia diferente, los registros ambientales del pasado profundo demostraron que habitamos un planeta increíblemente dinámico, los primeros antepasados encontraron grandes oscilaciones entre húmedo y seco en nuestra patria africana, y entre cálido y frío a medida que las poblaciones se aventuraron a latitudes más altas, la historia de la humanidad de enfrentar los cambios climáticos de la tierra ayuda a explicar nuestra adaptabilidad excepcional, una especie evolucionó para adaptarse al cambio, sin embargo, esta comprensión revisada de la evolución humana, implica que nuestra supervivencia en el mundo depende de alterarlo, el resultado desbocado es una transformación sin precedentes de la tierra, un nuevo desafío de supervivencia de nuestra propia creación, Rick Potts, director, programa de orígenes humanos, Museo Nacional de Historia Natural, que la vida en la tierra requiere atmósferas con mucho oxígeno, a medida que los científicos mejoran su capacidad para examinar planetas distantes, el número de mundos potencialmente habitables ha aumentado exponencialmente, sin embargo, se ha hecho evidente que es necesaria una mejor comprensión de la dinámica intrincada entre el cambio ambiental y los seres vivos en la tierra para identificar las condiciones que podrían albergar tal vida en otros lugares, un hallazgo importante es que la evolución de organismos complejos, es decir, animales, ocurrió en un momento en que la disponibilidad de oxígeno en la tierra aumentó dramáticamente, los fósiles de animales más antiguos, de más de 550 millones de años, indican que la llegada de animales complejos siguió a los cambios en la cantidad de oxígeno presente en estos antiguos océanos, por lo tanto, la identificación de exoplanetas con atmósferas bien oxigenadas puede ser crítica en la búsqueda de vida extraterrestre compleja, Scott Evans, compañero, Paleobiología, Museo Nacional de Historia Natural, que los humanos, desde una perspectiva genética, no son tan diferentes entre sí, hoy, nuestra especie, el Homo Sapiens, tiene más de 7700 millones de habitantes, sin embargo, la evidencia genética de los humanos modernos indica fuertemente que, a pesar de nuestras diferencias externas, tenemos menos diversidad genética en toda la especie humana que entre los chimpancés de la misma tropa, somos incluso menos genéticamente diversos que el trigo, ¿cómo es esto posible? En algún momento entre 60.000 y 100.000 años atrás, una pequeña población de humanos modernos emigró de África, y todos vivían los humanos en Eurasia, Australia y las Américas son descendientes de estos intrépidos viajeros, fuera del África Subsahariana, donde las poblaciones se mantuvieron estables, las poblaciones humanas prehistóricas durante este tiempo eran tan pequeñas que probablemente habríamos estado en la lista de especies en peligro de extinción, todos los humanos modernos vivos son descendientes de los sobrevivientes de este tiempo tenue para nuestra especie, y la mayor parte de la diversidad genética de nuestra especie es africana, nuestra baja diversidad genética significa que somos más susceptibles a las enfermedades y menos capaces de adaptarnos a los cambios ambientales, podríamos aprender las respuestas a estas preguntas más temprano que tarde, Brianna Pobiner, paleoantropóloga, Programa de Orígenes Humanos, Museo Nacional de Historia Natural, ese clima espacial puede afectar la vida en la Tierra, para el primer día de la Tierra en 1970, los científicos que usaban satélites espaciales sabían que los campos magnéticos, llamados cinturones, rodeaban nuestro planeta, estos cinturones protegen la atmósfera de la Tierra del viento solar del Sol, esta interacción produce el conocido fenómeno de auroras boreales o auroras boreales, pero sólo en 1972, cuando el Apolo 16 llevó un telescopio especialmente diseñado a la Luna, comenzamos a aprender nuevos detalles cruciales sobre la capa más externa de la atmósfera de la Tierra, llamada geocorona, es una nube de átomos de hidrógeno, que desempeña un papel vital en la regulación de los impactos del Sol en la Tierra, particularmente durante los períodos en que un viento solar fuerte y enérgico golpea la Tierra, tales eventos, llamados tormentas geomagnéticas, tienen el potencial de deshabilitar las naves espaciales que orbitan la Tierra, así como de abrumar las infraestructuras básicas de nuestra vida cotidiana, como las redes eléctricas y los sistemas de comunicaciones, a través del Apolo 16 y las posteriores misiones espaciales, hemos llegado a apreciar que el clima espacial, tanto como el clima cotidiano, puede afectar profundamente nuestro mundo humano, David de Borkin, curador de ciencias espaciales, Museo Nacional del Aire y el Espacio, hacer una diferencia, que el aire ha mejorado, un número especial de 1970 de la revista Mal sobre contaminación del aire presentaba una ominosa imagen a todo color de la Tierra con una máscara de gas de la Primera Guerra Mundial, en el interior, se ve a un carnicero de la ciudad de Nueva York cortando sólidos bloques de aire y envolviéndolos en papel, 50 años después, el aire es significativamente más limpio que en aquel entonces, la excepción es el dióxido de carbono, que subió un 25%, desde 1970, 70, fumar, al menos de tabaco, está muy por debajo, el síndrome de construcción enferma es mucho menos común, la deposición de ácido del dióxido de azufre es menor, los aditivos de plomo se han eliminado de la gasolina y los niveles de ozono estratosférico se están recuperando, trabajemos para ver que estas tendencias continúen y se aceleren en los años venideros, Jim Fleming, investigador asociado, Museo Nacional de Historia Americana, que una campaña exitosa para detener la basura demostró que el cambio puede suceder, muchos estadounidenses están familiarizados con ese ícono de la seguridad forestal, Smokey Bear, menos conocido hoy es un personaje nacido del mismo ímpetu ecológico, Johnny Horizon, Horizon fue creado en 1968 por la oficina de administración de tierras para enfrentar una campaña contra la basura, era una hermosa combinación de vaquero y guardaparque, que parecía una versión eco guerrera del hombre Marlboro, su mensaje fue patriótico, esta tierra es tu tierra, manténlo limpio, su popularidad alcanzó su punto máximo a mediados de la década de 1970, cuando lideró una campaña para limpiar América antes de cumplir 200 años, los ciudadanos firmaron una promesa de hacer su parte, y celebridades de la época como Burlives y Johnny Cass se unieron a la campaña, gracias a las promesas de Horizon y campañas similares, la basura se ha reducido en un 60% desde 1969, después de su éxito en 1976, el BLM retiró Horizon, según algunos informe debido a los gastos de su campaña, Horizon vive en el condado de Twin Falls, Hidao, que cada año organiza una recogida de basura Johnny Horizon Day, Betané BEMIS, Historia Política, Museo Nacional de Historia Americana, que un problema tan grande como el agujero de ozono podría resolverse, una de las increíbles historias de éxito ambiental del último medio siglo fue el descubrimiento y la reversión del agujero de ozono, desarrollados en la década de 1920, los clorofluorocarbonos, CFC, sirvieron inicialmente como refrigerantes, pero finalmente se usaron en lacas para el cabello, desodorantes y muchos más productos cotidianos, en 1974, la revista Nature publicó un artículo de Mario Molina y Sherry Rowland declarando que grandes cantidades de CFC pueden estar llegando a la estratosfera y conduciendo a la destrucción del ozono atmosférico, argumentaron que esta destrucción permitió que la radiación ultravioleta dañina alcanzara la superficie de la tierra, lo que condujo a un mayor número de casos de cáncer de piel, trastornos en la agricultura y modificación del clima global, su descubrimiento de laboratorio fue confirmado cuando, la química atmosférica de la NOAA, Susan Solomon, dirigió una expedición para demostrar que el agujero en el ozono sobre la Antártida proviene de su reacción química con los CFC, su descubrimiento fue un paso importante hacia el protocolo de Montreal de 1987, el acuerdo internacional para eliminar los CFC, representantes de 49 países acordaron congelar la producción y el consumo de ciertos CFC que agotan la capa de ozono en los niveles de 1986 para el año 1990, este tratado fue una instancia temprana de cooperación ambiental global sobre la base del principio de precaución, más de dos décadas después, Molina y Roland recibirían el premio Nobel de química por su trabajo para llevar la crisis del ozono a la atención del mundo, en 2019, la NASA y la NOAA confirmaron que el agujero de ozono fue el más pequeño registrado, este rescate de la catástrofe planetaria muestra el poder de la cooperación internacional que tan desesperadamente necesitamos hoy, Artur Molella, emérito, Centro Lemelson, Aversa A, curador de la División de Ingeniería, Trabajo e Industria, Museo Nacional de Historia Americana, que algunas ideas llegan antes de que el público esté listo para abrazarlas, el famoso presidente Jimmy Carter alentó a los estadounidenses a establecer sus termostatos domésticos a 65 grados para ayudar a combatir la crisis energética de 1977, en un discurso pronunciado apenas dos semanas después de su mandato, el presidente usó un suéter de punto VIG y enfatizó la necesidad de conservación, un elemento estratégico política energética, un nuevo departamento de energía y un aumento en el uso de la energía solar, dos años después, Carter instaló 32 paneles solares en el techo del ala oeste para calentar agua para la Casa Blanca, el experimento de la mansión ejecutiva en energía solar solo duró 7 años, durante la administración Reagan, los paneles fueron retirados para reparar el techo y no reinstalados, Carter pudo haberse adelantado a su tiempo, en 1979, la mayoría de los estadounidenses no siguieron sus ejemplos de paneles solares, ni se apilaron suéteres en lugar de aumentar el calor, hoy, Lisa Katle en Grad y, Historia Política, Museo Nacional de Historia Americana, que incluso los humedales más pequeños tienen grandes impactos, la protección de los humedales se convirtió en un tema importante en la década de 1970 y los esfuerzos legislativos para proteger los humedales generaron batallas políticas que continúan enfurecidas en la actualidad, deberían protegerse los humedales aislados, los sitios que están físicamente separados, pero periódicamente vinculados hidrológicamente porque son o no aguas de los Estados Unidos según la ley de agua limpia, la evidencia científica es clara, estos ecosistemas únicos proporcionan beneficios importantes y deben protegerse, la historia de los humedales no ha terminado, pero desde pequeños comienzos, los humedales ahora son parte de nuestro tejido social y la ciencia de los humedales destaca el reconocimiento de que los ecosistemas naturales proporcionan un trabajo beneficioso para los humanos sin costo alguno, de Nisui Gam, Botánico Señor, Centro Smithsonian de Investigación Ambiental, que las imágenes poderosas pueden enviar un mensaje valioso, el primer día de la tierra coincidió con el ascenso de las noticias de televisión, ya que los estadounidenses recurrieron al medio visual para obtener informes sobre la carrera espacial, la guerra de Vietnam y las protestas urbanas, el año anterior, un derrame de petróleo en la costa de Santa Bárbara, California, cubrió 800 millas cuadradas de océano y ennegreció más de 35 millas de la costa escénica del estado, en las décadas venideras, los productores de televisión y los documentalistas usarían imágenes de aves y semíferos marinos empapados de petróleo y playas despojadas del derrame como perspectivas históricas o comparativas para desastres ambientales posteriores, como el derrame de Exxon Valdez de 11 millones de galones de 1989 y el derrame de 2010 horizonte de aguas profundas de 210 millones de galones derramar, el derrame de petróleo de Santa Bárbara demostró el poder de las imágenes visuales para motivar y mantener la acción política en nombre del medio ambiente, ahora, en una era de redes sociales y cámaras ubicua de teléfonos celulares, los ciudadanos continúan compartiendo testimonios visuales sobre las consecuencias más inmediatas y graves del cambio climático global, ayudando a amplificar las advertencias basadas en la ciencia y nutrir un movimiento ambiental mundial en aumento, Jeffrey K. Stine, curador de historia ambiental, Museo Nacional de Historia Americana, que la Bahía de Chesapeake se está recuperando, la Bahía de Chesapeake, el estuario más grande del país, alberga ecosistemas interconectados, en 1970, no consideramos el cambio climático, ahora, nuestros experimentos a largo plazo en los humedales y bosques de la bahía muestran claramente los impactos de los humanos en la tierra y su clima, a través de la química avanzada y el mapeo del uso de la tierra con satélites, estamos reduciendo la escorrentilla contaminada de la cuenca de 64 mil millas cuadradas, los científicos del Centro de Investigación Ambiental del Smithsonian usan la genómica para medir la biodiversidad de la bahía, identificar especies invasoras y detectar el número de peces en recuperación en nuestros ríos, la innovadora telemetría rastrea las migraciones de cangrejos azules, tiburones y aves acuáticas para proteger sus ciclos de vida, las computadoras nos permiten sintetizar grandes cantidades de datos ambientales para mejorar la gestión y las prácticas comerciales inteligentes, Anson Tukines, ecólogo marino y director del Centro Smithsonian de Investigación Ambiental, que el ginseng americano es un tesoro nacional que vale la pena proteger, simplemente no podemos acordar como, el ginseng americano salvaje, Panax quinquefolius, es un valioso botánico forestal que se ha cosechado de la región de los Apalaches durante cientos de años y se comercializa con China, donde sus raíces se usan ampliamente en la medicina tradicional, en 1975, fue catalogado como en peligro por el grupo regulador internacional conocido como la Convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras Silvestres, CITES, esto impuso restricciones a la recolección de la planta, a pesar de que algunas de las nuevas reglas ya las practicaban los recolectores tradicionales, otros corrieron en contra de su conocimiento ecológico, las opiniones varían ampliamente sobre si agregar ginseng americano salvaje en la lista de las CITES fue útil o perjudicial para su conservación, y los cambios a lo largo de los años han hecho que muchos cuestionen las reglas actuales de las CITES sobre el ginseng americano salvaje, aún así, el reconocimiento del ginseng como una planta en peligro de extinción desde mediados de la década de 1970 ha puesto el foco en esta planta histórica y culturalmente importante y su futuro incierto, Betibelanus, Centro de Vida Popular y Patrimonio Cultural, Ingenuidad Humana, que Angor en el sudeste asiático estaba mucho más avanzado en la configuración de su entorno de lo que habíamos conocido, en la década de 1970, los académicos caracterizaron a Angor, un complejo de templos muy bien tejido en Camboya, como un lugar aislado reservado para los reyes de la dinastía, en cambio, investigaciones recientes han revelado que Angor fue la ciudad preindustrial más grande del mundo durante los siglos Ixas y Iyidc se construyeron grandes sistemas de riego para desviar ríos y crear embalses monumentales, sin embargo, al final de la anomalía climática medieval, un período de clima inusualmente cálido y húmedo, los embalses se secaron y este centro urbano regresó a la jungla, mientras surgían las ciudades circundantes, cubierto de vegetación, el impacto de Angor todavía se puede ver, escaneos recientes de Lidar despegados las capas de tiempo para mostrar cambios significativos en la superficie de la tierra, un acantilado aparentemente natural es una presa milenaria, una serie de colinas bajas es un pueblo, ahora sabemos que Angor, era una ciudad en expansión y altamente poblada que transformó permanentemente el medio ambiente, Emma Natalya Stein, curadora asistente de arte del sur y sudeste asiático, Museo Nacional de Arte Asiático, ese GPS revolucionó la forma en que vimos el mundo, una utilidad detrás de escena en la vida cotidiana, el sistema de posicionamiento global, GPS, también es una herramienta indispensable para aprender sobre la tierra, originalmente una tecnología de navegación basada en satélites desarrollada en la década de 1970 para el ejército de los Estados Unidos, el GPS es fundamentalmente un sistema de información que nos permite conocer un lugar en el mundo con una precisión de latitud longitud de 10 metros y tiempo en nanosegundos, las aplicaciones para ese tipo de conocimiento han revolucionado el mapeo y han proporcionado un nuevo dinamismo a las ciencias de la tierra y el medio ambiente, el GPS es especialmente útil para estudiar fenómenos en movimiento, como rastrear cambios en placas tectónicas, monitorear comportamientos de la capa de hielo, observar volcanes activos, medir cambios atmosféricos, seguir el camino de derrames de petróleo o contar acres de bosques en disminución, de todas estas formas y más, el GPS nos ayuda a entender el mundo moderno, carlene steffens, comisaria división de trabajo e industria, museo nacional de historia americana, que la comunicación global nos acerca más, desde la inauguración del día de la tierra, la creación de una red mundial de comunicaciones por satélite ha resultado crucial, tres años antes del primer día de la tierra, la primera transmisión mundial fue el programa de televisión de 1967 nuestro mundo, que instantáneamente unió puntos punteados alrededor de la circunferencia de, nuestro, planeta de origen, la tierra, el programa llegó a más de 700 millones de espectadores, casi una quinta parte de la población mundial, promoviendo la conciencia intercultural y la acción ambiental, cada segmento comenzó con una transmisión en vivo de un bebé que nacía, y luego planteó la pregunta pero, en qué tipo de mundo, esa pregunta todavía nos acompaña mucho hoy, a medida que profundizamos nuestra comprensión del cambio climático, Martin Collins, curador, museo nacional del aire y el espacio, que una antigua figura de labrador podría darnos una imagen del pasado, en 1978, en un sitio de 1500 años de antigüedad en Saglec Bay, en el extremo noreste de Canadá, los misteriosos predecesores de los tule y los modernos inuit del ártico de Canadá y Groenlandia, cobraron vida de repente, una pequeña talla de este atita gris, de sólo 3 centímetros de altura y enterrada en suelo congelado, fue una de las primeras imágenes tridimensionales de una persona de la cultura dorset, que existió durante 3 milenios y se extinguió en el siglo XV, después de vivir con éxito en el ártico norteamericano durante 4 mil años, desaparecieron sin dejar rastro, incapaces de competir con los más poderosos tule y nuit que llegaron de Alaska como cazadores de ballenas en una época de cambio climático, Saglector Setleidy nos recuerda que el aislamiento cultural que disfrutaron durante miles de años no los protegió a la larga, esta mujer usa una parca con un alto inusual, cuello abierto en lugar de la capucha conocida por el vestido inuit, los agujeros en su espalda sugieren que la talla sirvió para algún propósito ritual, desde entonces, se han encontrado otras tallas de dorset de cuello alto, pero la dama de dorset de labrador fue nuestro primer vistazo mostrando a los dorset desaparecidos como personas reales, Bill Fitzhugh, curador y antropólogo, centro de estudios del ártico, Museo Nacional de Historia Natural, que las soluciones transculturales pueden ofrecer beneficios concretos, la fabricación de cemento es un proceso increíblemente intensivo en energía y una fuente importante de emisiones de dióxido de carbono, CO2, Ferroc, una alternativa de cemento con carbono negativo desarrollada por el inventor David Stone, cambia el juego incorporando materiales reciclados y de desecho, y absorbiendo CO2 en su producción, Stone, cuyo trabajo ha sido apoyado por subvenciones de la EPA y Toono Oodam con Muniti College, colaboró con Richard Pablo, miembro de la nación Toono Oodam, juntos, movilizaron a la comunidad de Pablo, recogiendo botellas descartadas de los sitios de bebidas en la reserva, el vidrio triturado entra en Ferroc, estas botellas son maestras, enseñan una mala vida, dice Pablo, Stone acepta, a través del ritual de recoger botellas, de limpiar el desierto, construimos un espacio para un espíritu nuevo y fuerte, este es un buen camino y nos unirá a nosotros y a la tierra, Joyce Bedi, historiadora señor, Lemelson Center, que todos pueden hacer ciencia, en los últimos 50 años, hemos sido testigos del aumento dramático de la ciencia ciudadana, el más popular de estos programas ha sido en los campos de la ecología, la conservación y la astronomía con millones de ciudadanos que aportan miles de millones de puntos de datos cada año explorando microbios más intestinales, contando aves y buscando nuevos planetas, con esta fuerza de nerds científicos en el terreno, los expertos están capturando datos a escalas espaciales y temporales extremadamente finas, toda esta información está haciendo que los hallazgos científicos sean más precisos y las predicciones científicas más sólidas, la ciencia ciudadana está ayudando a la gente a identificar plantas en su patio trasero usando y naturalist, encontrar aves raras en su condado usando evirti predecir con precisión el clima local en áreas remotas usando el programa de observación del clima ciudadano, SAS Barbe, compañero, División de Aves, Museo Nacional de Historia Natural, esa energía renovable puede ser más barata que los combustibles fósiles, se logró un hito importante en la última década cuando el costo de las energías renovables, como la eólica y la solar, se volvió competitivo con los combustibles fósiles en la producción a escala residencial e industrial, la descarbonización del sector energético es la acción más importante para evitar los peores escenarios socioambientales predichos por los modelos de cambio climático y trazar un futuro más saludable para la vida en la tierra, a medida que la eficiencia de las energías renovables continúa mejorando y los costos continúan bajando, muchos inversores, gobiernos y propietarios han tomado la decisión económica y socialmente sensata de cambiar a energía verde, en términos de comparaciones directas, el reciente informe de la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, detalla cómo la generación renovable se está convirtiendo en una decisión económica más obvia, más del 75% de la energía eólica terrestre y el 80% de la energía solar a escala de servicios públicos que se espera construir para 2020 proporcionará electricidad a un precio más bajo que la generación más barata del nuevo carbón, petróleo o gas natural, la generación renovable ya podría reemplazar el 74% de la generación de carbón de los Estados Unidos, con un ahorro inmediato de costos para los clientes de electricidad, una cifra que se proyecta aumentará al 86% para 2025, Brian Coyle, productor de conservación, Conservation Commons, que la reparación de productos electrónicos de consumo es crítica para la sostenibilidad, muchos productos de consumo del siglo XXI, particularmente productos electrónicos, han sido diseñados para ser reemplazados, pero no todos los productos, en los Estados Unidos, la práctica de la reparación está resurgiendo, una tendencia prometedora que hace que las empresas respondan a las presiones de los consumidores, el diseño sostenible es un elemento esencial para hacer que el mundo sea más equitativo, como antropólogo cultural, estudié la reparación de teléfonos celulares por parte de terceros y examiné la economía circular de estos dispositivos a medida que se compran y venden en todo el mundo, la reparación ayuda a desmitificar nuestra electrónica, nos hace mejores administradores de nuestros dispositivos indispensables y nos ayuda a abogar por políticas que contrarresten la obsolescencia incorporada, que innecesariamente impacta nuestro planeta, los humanos son parte de una ecología más amplia y también lo son nuestros dispositivos, que están construidos con materiales preciosos y decrecientes, reparar como ética y práctica nos ayuda a todos a vivir de manera más sostenible, Joshua Bell, curador de globalización, Museo Nacional de Historia Natural, que la gran industria ve los beneficios de la energía alternativa, el ecologista Fisk Johnson presionó con orgullo el botón en 2012 al poner en línea dos turbinas eólicas gigantes, los poderosos leviatanes que miden 415 pies de altura y producen casi 8 millones de kilovatios hora de electricidad por año proporcionan el 15% de la energía para la extensa planta de fabricación SC Johnson en Wax Valley, Wisconsin, fue un gran paso para reducir la dependencia de la compañía de los combustibles fósiles, ha habido alguna vez un inconveniente para la energía eólica, más de 100 años antes, los granjeros y ganaderos del medio oeste que se mudaban a las áridas grandes llanuras recurrieron al viento como una fuente de energía que bombeaba agua del subsuelo para nutrir sus operaciones, entre 1870 y 1900, los agricultores estadounidenses dedicaron aproximadamente 230 millones de acres a la producción agrícola, gran parte de ella en las grandes llanuras, los molinos de viento eran ecológicos, no contribuyeron a la contaminación del aire, pero promovieron nuevos asentamientos, el arado de las praderas y el drenaje de antiguos acuíferos, Peter Liebold, curador de trabajo e industria, Museo Nacional de Historia Americana, que hay un inconveniente, a veces, para el ingenio humano, los humanos han embotellado agua durante tres siglos, especialmente aguas minerales que se cree que tienen propiedades curativas, pero casi todas las botellas de agua estaban hechas de vidrio hasta el 15 de mayo de 1973, cuando la oficina de patentes de los Estados Unidos atorgó la patente 3 millones 733 mil 309 para la botella de tereftalato de polietileno, PET, orientada biaxialmente a Nathaniel Seoujet y Ronald N. Rosé Beare, ambos trabajando para la corporación Dupont, llamar a estas botellas omnipresentes hoy parece un eufemismo, más de 480 mil millones de ellos se venden cada año, o un millón por minuto, el PET no es biodegradable sino reciclable, aunque solo el 31% de las botellas de PET se reciclan en los Estados Unidos, el resto va a vertederos, o peor aún, a lagos y océanos, el hermano de Nathaniel Ullet, el artista André Ullet, y su padre, el ilustrador N. S. Ullet son quizás más conocidos que el inventor de la botella de PET, pero el impacto perjudicial de la invención de Nathaniel en el medio ambiente es uno que requiere remedio, James Deutz, folclorista, Centro Smithsonian para la vida popular y el patrimonio cultural, monio cultural.